¿Qué tal? Bienvenidos, aquí estamos con ustedes en nuestra cita diaria de todos los días al mediodía de gira en DeporteandoTV.com y el canal 104 Mundo Visión para acompañarnos en esta franja deportiva que tenemos para ustedes. Don Raúl, hijano y posada, muy bien, gracias a Dios. Trabajando fuertemente, trabajando muy duro, sí señor. ¿Quién nos manda a estudiar lo que nos gusta? ¿Sí o no? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué estudiamos y no es para sufrir? Bien, victoria ayer de llanero sobre el equipo de Bogotá, goleada cinco goles por dos. Los partidos que siguieron a posteriori fueron el de 0-0 Leones frente al Barranquilla Fútbol Club y el 0-0 de hecho. El Barranquilla está como jugando bien de visitante. Ese Barranquilla siempre ha sido un equipo juicioso, no muy potente, no muy fuerte, no muy peligroso, pero un equipo muy juicioso. Sí señor, es verdad y Leones sigue más o menos el mismo Leones. Sigue siendo más o menos el mismo Leones. Muy apegado a la pelota, juega bien. Sí, es cierto. Hay que rescatar de ayer que la participación de la fecha 5 deja como líder del torneo deportivo Pereira. Hubiéramos querido sacar la diferencia de dos puntos más sobre el segundo, pero bueno, creo que un punto en el altiplano es cosa seria. Ese partido, usted ve que los últimos 20 minutos había jugado desde el Pereira ya. Claro, es que el tema físico. Y los hicieron correr, es la verdad. Muy bien. Un equipo que tuvo la iniciativa siempre. Y Pereira, es que me puse a ver qué es lo que está jugando Pereira. Pereira, nosotros decimos, no tiene volante de marca, pero tiene tres volantes que hacen buen volumen en el medio. O cinco, dependiendo de las circunstancias. Sí, por eso, pero lo que hace, porque hay que decir que este muchacho, ¿cómo se llama? El que está jugando por la punta derecha, el Molina. Mosquera. Molina. Molina ayuda mucho. Sí. Y Mejía también, le están ayudando mucho. Pero yo no creo que tanto Mejía. Pero es que Mejía siempre está expectante a que se la den. Ya lo vamos a analizar. Pero lo que digo es que lo que está haciendo es un gran volumen en el medio. Sí. Porque primero, era un equipo que salía a atacar y tenía que defenderse con dos. Sí. Ahora, es un equipo que se agrupa, que no es goleador, pero en cinco partidos le han hecho un solo gol y ha jugado tres partidos de visitante y le han hecho un solo gol. Bueno, ya lo vamos a analizar. Y todo va no en volantes de quites, sino en volantes que hacen volumen a base de toque. Muy bien. Ya vamos a analizar la situación, don Raúl. Tranquilo. No se sulfure todavía. No estoy sulfurado. Ah, bueno, listo. Como se alcanzó a despeinar, yo pensé que estaba. No, yo he ido despeinado. Ah, bueno, listo. Hoy tenemos, hoy mañana y el jueves, tenemos fecha de la Liga Águila. Tendremos hoy a las seis de la tarde Alianza frente a Jaguares a las ocho de la noche. Y a las ocho. Aplético. Mañana tendremos a Deportivo Pasto frente a la equidad. Sobre las dos de la tarde a las cuatro, Patriotas frente a Once Caldas. También le toca en el altiplano en el mismo estadio donde jugó la noche. Tiene la ventaja, que es que los de Manizales es donde una loma también. Esa es una ventaja. También tenemos a las dieciocho horas seis de la tarde, Tolima frente al Atleta Manga. A las ocho de la noche, Junior frente a Envigado. El jueves, Río Negro, Medellín. América, Santa Fe. Buen partido. A las seis treinta de la tarde, Millonarios, Unión Magdalena sobre las ocho treinta. Y para el marzo veinte, queda aplazado el partido entre Atlético Nacional y el Deportivo Cali. Los directivos de Colombia son como, dan muchos bandazos. Señor. Cogen la, hay que traer puros argentinos, traen argentinos. Y ahora ya les dio por darle el cualquiera. En el Bucaramanga, ah, este muchacho ya está como cansado de jugar, démosle el equipo al capitán. Sí. Cierto. A Pérez. A Giraldo. Giraldo. Venga, coge el equipo usted. Y en Bogotá, a Bedoya. Venga pues, Santa Fe. Pero Gerardo. Han votado plata de los extranjeros. Ahora, entréguele la, que ese muchacho es muy buen comentarista. No, pero Gerardo se ha preparado como técnico. Sí, pero yo le digo, pero son bandazos, son bandazos. Ahora, para soltarle plenamente el equipo grande, el de Santa Fe, creo que todavía le queda haciendo falta por lo menos unos minutos, unos minutos más de vuelo. Es que trajemos a Peluso. Pero tampoco cualquiera. Gerardo Bedoya tampoco es cualquiera. Gerardo Bedoya es un jugador líder, un jugador que se caracterizó por ser inteligente en el juego, fuerte, que se ha venido preparando, que pasó por medios de comunicación. Entonces yo creo que para coger a Santa Fe es un novato. Bueno. Es un novato. Yo en eso no creo. Yo en eso no creo así. Y lo del Bucaramanga, entonces ya, ya ganaron porque el capitán ya no los grita desde el medio, sino desde la raya. Entonces ya ganaron un partido 3 a 0. Y entonces ya son campeones. La Bucaramanga es una locura constantemente cada torneo. Es una apuesta loca. Es una apuesta loca. Estaban perdidos. Trajeron a este hombre, a, ¿cómo se llama? A Flavio. A Flavio. Trajeron a Flavio. Flavio les hace una campañota. Y arrancando lo echan. Lo que pasa es que acosa el tema del descenso y no hay que darle mucha espera. Claro que por lo que dijeron. No, ellos no están cerca del descenso. A Bucaramanga con ese campañón que hizo el año pasado no creo que esté cerca. Bueno, señor. Bueno, señor. Hablemos ahora sí del cuadro Matecaña para meternos de una vez con los invitados, los protagonistas. Ayer nuestro camarógrafo es enviado especial. Así. Nos hace el siguiente reporte de don Raúl Quijano y Posada. Pero bueno. Esto de cada partido se aprende. Creo que tenemos que mejorar un poco más la determinación en la ofensiva. Pero bueno, gracias a Dios se lleva un punto para la casa. No se nos paga con las manos vacías. Eso es importante sumar, sumar lo que más podamos mantenernos en la junta. A ver. Nuevamente sale usted como figura. Sí, gracias a Dios se me está dando las cosas. Sí, pues se me ha dado la oportunidad de tapar este año y yo le dije que yo iba a tratar al máximo y no iba a graduarlo. Y bueno, se van dando las cosas poco a poco. O sea, sé que en la próxima fecha mis compañeros también me van a ayudar mucho haciendo goles, saliendo figura a ellos. Porque la verdad no es que me guste mucho a veces salir de ese juego, porque si salgo figura a ellos por qué, pues están pasando atrás. Igual, si no es un buen trabajo, se va mejorando. Creo que es en la quinta fecha. Y eso le atuendo poco a poco, como te digo, traparé otras partidas y me voy a dar las cosas que vamos a hacer. ¿Qué sigue ahora para el equipo? Ahora viene, creo que hay un par en casa. Creo que se le man es larga. Es que en la verdad hay que estar en la finalidad ya las terminaciones. Creo que ha sido un partido diferente, aquí vamos a apoyar todo contigo. Fue de otras partidas, hoy se me va más animado. Ahí llegamos y no se puede completarla, pero lo que sé que en fecha tras fecha vamos a mejorar eso y vamos a mejorar la cota por diámetro del delantero. Por lo que se vio en la cancha, sí. Fue un partido difícil jugar acá. Nosotros terminábamos una semana también de bastantes partidos, así que en líneas generales nos vamos contentos. Corrimos bastante en la altura. Por momentos ellos nos dominaron, pero en el momento que tuvo que Chippy atacar, la atacó. Nosotros nos pudimos convertir. Tuvimos una o dos claras y nos pudimos convertir. Así que bueno, nos vamos bien. Tenemos una semana larga para recuperar ahora. Después de jugar el Marte con Valle Dupar, se va a ser un poco más corta, pero después del próximo partido que sería Valle Dupar otra vez en la altura. Ahí se nos vienen cinco partidos en 14 días y bueno, ahí vamos a ir viendo quién está en las condiciones necesarias para jugar esos partidos. A esta altura del torneo, ¿cómo está su equipo? Bien, el líder general es bien. Creo que vamos segundo en lo que respecta a las posiciones, pero bueno, es la misma cantidad de puntos que Cartagena. Es una buena cantidad de puntos. Hay que sumar porque sumando los dos torneos es importante. Bueno, y de red uno tiene que encontrar en los ocho. Nada más que eso, terminado en mayo, cuando termine este torneo. ¿Se siente que le despiden a los equipos como Cartagena, como Quindigo, como Pereira, como el Boyacá Chico, porque han sido de la A un poco de maturo? Nosotros en líneas generales y los equipos grandes intentamos ser protagonistas y nos tocan partidos muy difíciles. Jugar con Fortaleza, jugar con Tallanero de allá, es complicado. Por más que sean jugadores jóvenes, en algunos casos corren muchísimo. Se hacen muy difíciles partidos. No hay nada fácil en el fútbol de hoy. Así que cada partido nos cuesta mucho y cada punto nos cuesta mucho. Así que bienvenido sea. Tenemos 11 puntos de 15, así que en líneas generales vamos bien. ¿Cómo interpretamos ese punto, profesor Javier? Después de terminado el partido, uno siempre cuando empieza el partido quiere ganar. Después de ahí, terminado el partido, es un buen punto, una cancha difícil, un reducto complicado para nosotros. Así que lo lindo que se pudo jugar un buen fútbol, porque la cancha está en unas condiciones excelentes. Eso hay que recalcarlo porque es muy lindo. ¿Qué es tal jugar a los 2.800 metros de altura? Cuesta. Yo que dirigí Strong en la altura, dos años, sé lo que es jugar en la altura. Es complicado para los que vienen del llano. Así que bueno, este equipo corrió mucho. Sí, como me pasó con Huila la otra vez también, cuando vinimos a jugar contra Patriotas, corrió mucho. Así que en líneas generales, en ese aspecto físico estábamos contentos. ¿Profe, interpretamos este punto como si fueran tres? No, seguimos interpretándolo como uno, pero fue un punto valioso en una cancha muy difícil. Profe, muchas gracias para Deportivo Pereira, amor eterno de PAE. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Creo que fue un partido bueno para nosotros. Nos llevamos juntos una plaza dura. Un gran rival como el de Chico. Creo que hicimos un tratado defensivo y sumamos que es lo más importante. Bueno, ¿y qué sigue ahora? Creo que ya se viene a educar, pensar en un partido de local la próxima semana. Compararnos bien, seguir sumando el local día tres y seguir pensando en el liderato del torneo. Ahí están los protagonistas. Se habló bastante del tema de la altura, que por supuesto es uno de los grandes atenuantes para cualquier equipo que llegue con intenciones a Bogotá o a Tunja. Y el tema es complicado, y a la hora con mayor razón. Tiene que decir que una cosa es jugar ahí a las tres de la tarde y otra cosa a las ocho de la noche. Bueno, señor. Le quiero decir, don Raúl, que ayer salió figura Chipichipi nuevamente. Sí. Y está respondiendo Harlem a la confianza que le está dando el técnico y a quienes hemos creído en que él es un arquero que había que darle la oportunidad. Hizo tres de gran arquero y hizo una de Chipichipi. Sí. Se complicó en una. Balón, balón. Hombre, pero después de eso ya se asustó. Pero ese es un tipo que lo he visto muy tranquilo con el balón. Pero esas cosas le tienen que pasar a los arqueros como Chipichipi, precisamente para que se afiancen, para que se llenen de confianza, para que aprendan. Es que en el banco no se aprende eso. El problema es si se la meten. El problema es que no se aprende si no es si le pasa. Y estuvo de buena porque no se la robaron. Bien. El punto es supremamente importante. Pero hay que decirle a la gente de qué hablamos. Un balón que paró, tiene todo para dárselo a la izquierda o a la derecha. La derecha tiene a Nicano, a la izquierda tiene a González. Sí. Y se queda con ella y se queda y espera que llegue el tipo. Sí. Y cuando va a puntear el balón le das al aire. Se la ganan. De arepa. Se la ganan. No le hicieron el gol. Vamos a una pausa para que analicemos a profundidad entonces la participación de Deportivo Pereira en la quinta fecha del torneo de ascenso. En Manizales, Hotel El Coliseo. En la recta del Coliseo Mayor, la zona deportiva, académica y cultural de la ciudad. Salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas 317-834-9084. HotelElColiseo.com Hotel El Coliseo, en Manizales, el hotel de los campeones. Voy a seguir nuestro ideal de transformar visión en realidad. Voy a seguir, voy a soñar con un futuro para mi ciudad. Voy a seguir, voy a luchar, ya somos más para progresar. Vamos a empezar. Y ya somos más. Ven a empezar. Radio, tutogorradio.net Radio, tutogorradio.net Música y deporte para el planeta Bien Don Raúl, de regreso con ustedes rápidamente lo que usted analizó del partido de anoche No, Pereira no hizo ni un tiro al arco prácticamente El equipo lo plantearon ¿Para qué? Para hacer volumen en el medio y evitar que le llegara Solo le llegaron por la zona izquierda de la defensa donde a Casierra le costó mucho Le costó muchísimo González le ayudó algo pero hay que decir que esa zona la cubre mucho mejor cuando está puerta, que es zurdo, natural Y entonces tuvieron algunos inconvenientes en los balones cruzados, especialmente las pelotas quietas Pereira mostró algunos inconvenientes, el balón les pasó, hay que decir que el balón en esa altura es mucho más rápido también Correcto Y lo salvó también que la gente de Bogotá, chico yo no sé si estaba apuntándole a una nube o qué Sí, gracias No están en puntería Yo hago el siguiente análisis Raúl A Pereira, a pesar de solamente haber recibido un gol en contra durante esta campaña que llevamos ya de cinco fechas hay pelotas aéreas que la complican que complican la defensa deportiva de Pereira Hay que pararle muchas voces a ese tema mucha atención a ese trabajo de zona y mixto Hombre a hombre y zona ¿Sabes cuál es el problema del hombre a hombre? El hombre a hombre es que un tipo que no mire el balón sino que está agarrando a un tipo y yo he visto hacer goles a un tipo que lo tienen cogido lo empelotan, le quitan la pantaloneta y el tipo les cabecea y ellos ni vieron el balón A mí personalmente me gusta mucho más la zona porque usted responde por su zona en esta zona nos hacemos morir en la zona porque no conozco un jugador que pueda hacer un gol sin balón Lo que yo veo en Deportivo Pereira es que juegan al mixto al hombre a hombre con unos definidos y otra en zona con unos jugadores sueltos para que ataquen la pelota cuando esta se levante Yo no veo muy clara El tema es que no está siendo preciso no sé si en el tiempo, en el timing o ese tema de imprecisión de ritmo futbolístico De todas maneras un balón que viene aéreo hay unos que cabecean bien del otro lado también Yo sigo insistiendo que le falta un poco más de colaboración Los primeros llamados a colaborar en las bandas sobre todo en el tema de Mosquera Castro y el tema de Casierra deberían ser los de adelantico de ellos los tres que vienen delante A mí me parece que a los dos laterales les pesó mucho la altura Muy bien Y hay que decir también que son morenos que tienen más problemas en la altura los morenos Sí Los negros, la raza es negra Se dice negros No, pues como alguno dice que es que uno es negrero No, 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 la raza es negra Sí, por eso Entonces los negros tienen más problemas en En la altura En la altura Bueno, señor Hay una nota muy bonita que preparó Paula Rodas nuestra compañera de la ciudad de Manizales para que usted le dé un poco de sentimiento esto del fútbol y aprenda de algunos hinchas que colaboran con otros que o no pueden ver o no pueden oír Entonces hay que decir que nosotros que hemos trabajado tanto en radio el oyente es ciego El oyente es ciego El oyente es ciego El oyente depende de lo que uno le dice Por eso es que me molestan los narradores que dicen ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y hay qué? ¿Qué hay qué? ¿Qué hay qué? ¿Cómo hizo eso? Dígale qué fue lo que hizo ¿Cómo lo va a hacer eso? ¿Cómo lo va a hacer eso? No me regañe a mí que yo he tratado de ser lo más descriptivo posible Yo lo conozco a usted por eso puedo hablar con tranquilidad Estoy diciendo que hay narradores que me sacan la piedra porque usted está oyendo y dice ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero cómo? ¡Ay, ay! Hombre, diga qué fue lo que está haciendo que el oyente es ciego Paulita, usted por favor Cordial saludo para todos los amigos de Deporteando TV Nos encontramos aquí desde el Estadio Palo Grande ya vibrando lo que es el partido entonces entre Once Caldas y el deporte Estolima pero hoy tenemos un invitado muy especial una persona que se ha dedicado durante los últimos años exactamente desde el 2015 hacia acá a trabajar con los sordos ciegos empezó en Bogotá ya ha ido por varias partes de Colombia ayudando a estas personas con esta discapacidad y hoy se encuentra por primera vez en la ciudad de Manizales él es César Daza César, bueno, bienvenido a Manizales y bienvenido al Estadio Palo Grande Bueno, pues muchísimas gracias un saludo a todos los televidentes de Reporteando y muy contento de estar en esta hermosa ciudad Bueno, César, primero cuéntenos un poco ¿cuál es el trabajo que usted hace con los sordos ciegos? Bueno, te cuento que hoy en día ya no estamos solamente trabajando con personas sordos ciegas sino con personas ciegas les interpretamos los partidos sobre esta tabla considero que así como ellos tienen el mismo derecho que nosotros de interpretar de disfrutar de un partido de fútbol y lo hacemos sobre una tabla Bueno, ¿cómo es la interpretación para esas personas exactamente en un estadio o también en otra parte donde se pueda disfrutar del fútbol? Claro que sí lo hacemos sobre esta tabla que aquí todos los televidentes pueden observar aquí se les interpreta todas las jugadas se les interpreta desde un tiro de esquina hasta saques de banda se les interpreta en donde están ubicados los jueces de línea tal cual como estén en su momento dentro del partido se les interpreta los goles los tiros de libres los penaltis se les interpreta hasta una jalada de una camiseta ¿cómo es para ellos identificar el jugador? Hay que explicarles antes del partido nosotros nos reunimos con ellos una hora o dos horas antes y les decimos cuál va a ser la técnica que va a ser usada dentro de la tabla ya por supuesto con las personas sordos ciegas es fácil digamos que interpretarles el contexto de lo que va a pasar cuando ya empieza el partido realmente ya es mucho más emocionante el tema Bueno César cuéntanos un poco cómo ha sido la trayectoria usted ha trabajado pues obviamente usted es hincha independiente de Santa Fe pero ha trabajado con un hincha de millonarios y pues obviamente ha abierto campo con otras personas de otros equipos cuéntanos un poco claro que sí la necesidad de uno hizo que se despertara la necesidad de los demás así que pues efectivamente empezamos en Bogotá con un hincha de millonarios que siempre quiso ir a un estadio de fútbol se le cumplió el sueño al punto de que esta técnica se convirtió como en nuestro tiquete para cruzar el Atlántico y llevar este mensaje a España interpretarle a José Richard a España compartir con Jeremina en Barcelona hoy en día ya estamos interpretando en las diferentes ciudades con hinchas sordos ciegos y ciegos de las diferentes ciudades Bueno esa anécdota que más lo ha marcado usted que usted diga ha sido única es que todas han sido muy lindas porque imagínate que hemos identificado que a través del fútbol podemos cumplir sueños y a través del fútbol hemos cumplido sueños como llevar a niños ciegos a que conozcan el mar personas que hemos conocido dentro del estadio que tienen sueños y que se los hemos podido lograr Bueno la pregunta clara es estos digamos que lo han hecho solo para gente mayor o también hay niños que han podido incursionar en esto claro que sí tenemos una tabla muy pequeñita para niños que les gusta el fútbol niños de los diferentes equipos a los que les hemos podido interpretar el fútbol sobre la tabla y ha sido un hit completo poder meter niños porque pues los niños son el reino de Dios Bueno el apoyo ¿cómo los apoya a usted? Usted tiene una fundación cuéntenos también sobre eso Fundación Sin Límites SC es una fundación enfocada en hacer trabajar temas de inclusión cultural específicamente con este proyecto que se llama Fútbol con la Piel y trabajamos eso trabajamos incluyendo a personas sordos llegas a estas actividades no nos apoya nadie tristemente no nos apoya nadie no nos apoya ningún club ninguna entidad ningún ente realmente trabajamos con los recursos que la gente nos puede dar para visitar las diferentes ciudades y llevar este mensaje no solamente trabajando temas de inclusión trabajamos un tema social muy importante y es mostrarle al hincha al que oye y al que ve que realmente somos más discapacitados nosotros o aquellas personas que no soportamos ver a una persona con un color de una camiseta diferente ¿Cómo es el tema de la inclusión social en este ámbito en Colombia y no solamente digamos que a Camarizales sino también en Bogotá que es donde usted está trabajando? Bueno pues te cuento que ha sido muy bonita la aceptación porque yo no voy a las ciudades con la camiseta de Santa Fe para faltarle el respeto a nadie yo voy con la camiseta de Santa Fe por ejemplo hoy está jugando Once Caldas y Tolima y estoy con la camiseta de Santa Fe porque lo que quiero mostrar es que independiente del color de las camisetas yo vengo a servirle al otro sin necesidad de faltarle el respeto a los demás por traer la camiseta de Santa Fe Bueno el mensaje concreto ¿Cuál es el mensaje a la sociedad en el tema de la inclusión? Mensaje completo inclusión incluyamos a las personas trabajemos con las personas en condición de discapacidad que tienen el mismo derecho que nosotros y a todas las personas que oímos y que vemos que discapacidad se llama violencia discapacidad se llama intolerancia discapacidad se llama golpear al otro por tener una camiseta diferente ¿Cómo va a ser el trabajo hoy acá en el estadio Palo Grande? ¿Cuáles van a ser las personas? ¿Cómo va a ser realmente esta cuestión? Son hinchas del Once Caldas nacidos aquí en Manizales que va a ser la primera vez que van a disfrutar de un partido de fútbol sobre la tabla así que tenemos una expectativa grandísima vamos a estar ubicados en la gramilla un saludo por supuesto a todas las a todos los hinchas de Manizales del Once que nos están acogiendo de una manera muy respetuosa Bueno César redes sociales para que las personas sigan de cerca lo que usted hace y también lo que hace obviamente la fundación Claro que sí me pueden seguir en Instagram arroba cdasab o me pueden buscar como César Daza o en Twitter arroba dazavernal gracias César muchísimas gracias y éxitos Muchas gracias y un abrazo para todos los televidentes Ahí estaba entonces César Daza hablándonos un poco de lo que va a ser el día de hoy aquí en el estadio Palo Grande tres hinchas van a disfrutar desde la gramilla exactamente un poco el partido de fútbol trabajándolo desde esta tabla que ya nos mostraba sigan ustedes en estudio y bueno nos encontraremos más tarde con mucha más información ¿Y pensar Raúl que en nuestra sociedad hay jóvenes con toda plenitud de condiciones que todavía no quieren aprender a leer ¿Cómo le parece? ¿Ah? No y lo más malo es que ahora nuestro muchacho universitario no saben escribir No es que es una serie No, no, no por eso es que esos son ejemplos que hay que mostrarle a la gente Vamos a una pausa don Raúl y ya volvemos Eso le llama juego de manos Eso le llama ganas de superación Genial En Manizales Hotel El Coliseo en la recta del Coliseo Mayor la zona deportiva académica y cultural de la ciudad salón para conferencias servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos informes y reservas 317-834-9084 hotelelcoliseo.com Hotel El Coliseo en Manizales el hotel de los campeones voy a seguir nuestro ideal de transformar visión en realidad voy a seguir voy a soñar con un futuro para mi ciudad voy a seguir voy a luchar ya somos más para progresar Fox a la ciudad y a la ciudad y a la ciudad y a la ciudad de la ciudad y PINCOVOLOMEZ 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 ¿Qué tal, compañeros? Saludos qualidade para ustedes y para todos los televidentes. Vengan para acá porque es un invitado muy especial porque es que tiene la misión y como diría, la misión es imposible si decide aceptarla de estar con la Selección Colombia de Mundial de Polonia. Johan, no es extemporáneo Johan Carbonero, felicitarlo porque el equipo clasificó al Mundial de Fútbol categoría sub-20. Buenos días y muchas gracias. Puso su granito de arena porque el equipo clasificó que era lo que estaban buscando. Claro, como uno siempre, una buena actitud y aportar el fútbol que uno tiene. Y tiene con qué quedarse como titular porque va a jugar frente al equipo de Patriotas como titular. Sí, gracias a Dios llega esa oportunidad y hay que hacerla aprovechar de la mejor manera. ¿Qué ha evolucionado en su fútbol? ¿Qué ha mejorado en Selección Colombia? No, creo que la mentalidad la mentalidad y la intensidad. Y enfrentar a este equipo de Tunja, ¿ha llegado a jugar en Tunja? Sí, el semestre pasado que partió, que desafortunadamente perdimos uno a cero. ¿Qué tiene que aprender los jugadores de experiencia como Juan David Rodríguez y otros? No, creo que hay que saberlo, escuchar que ellos tienen más experiencia que uno y aprenderles cada día, en cada entrenamiento. ¿Se ve en el Mundial en Polonia o no? ¿Cómo la ve? Sí, obviamente, sí. ¿Ojalá esté? Sí, así va a ser. No me lo ponga nervioso los compañeros, los colegas, los colegas de él, a Johan Carbonero, porque es un activo que el equipo tiene y que como Marcelino Carriazo y como otros jugadores va a estar en este compromiso. La nómina está prácticamente confirmada, el arquero va a ser Gerard Ortiz, el paraguayo. Lateral derecho va a estar un hombre como Levi Sochoa, seleccionó a David Gómez, dos semanas de incapacidad, por izquierda va a estar el Luis Mosquera, no estará Duin Velasco, los agueros centrales Andrés Felipe Correa, acompañado de Miguel Azarí. Me gusta ese binomio, porque hay categoría y solvencia en esa posición. En la zona medular, dos hombres llenos de experiencia, de años, un cúmulo de jerarquía, como el caso del Quinsoto, con Mauricio Restrepo, acompañado de Juan Pablo Nieto, Johan Carbonero, el recientemente invitado, y también estará Marcelino Carriazo y un punta, Ricardo Stine. Ustedes, compañeros, con más información deportiva hasta ahora en Deporteando TV. Muy bien, don Raúl, ahí está pues todo mundo informado. Yo quiero que le demos un rápido repaso antes de que nos vamos. ¿Yo qué lo hice? Aquí está. A la tabla de posiciones, torneo Águila, Real Cartagena 11 puntos, 6 en la diferencia de goles, Deportivo Pereira el segundo con 3 en la diferencia de goles, Cortulua 2 en la diferencia de goles, 10 puntos, Llaneros 4 con 8 puntos, 4 en la diferencia de goles, Deportes Quindío es quinto con 8 puntos, 4 en la diferencia de goles, ¿y por qué hablamos de la diferencia de goles? Porque la diferencia de goles al final de... Ese es el primer ítem de desempate. Sexto, Valledupar, nuestro próximo rival, hablamos de Deportivo Pereira con 8 puntos, no hay que dejarle que nos iguale, 2 en la diferencia de goles, Boyacá Chico, nuestro rival de anoche, completó 7 puntos, 2 en la diferencia de goles, y Leones octavo con 7 puntos y 2 en la diferencia de goles. Una cosita, Pereira juega el lunes, ¿aquí? El lunes, sí señor. Lunes. Bueno, está bien. Sí señor, el lunes. Usted va a llevar su carro a Coche Express porque a veces lo pintan. Ya me he mirado. Lámina, pintura, todo en general. Le voy a decir la verdad. Mecánica en general. Simón, regáleme aquí, gracias, muy amable. Les llevé ahí a donde Coche Express, a donde... ¿Cómo se llama el pintor? ¿El pintor? Porque Mauricio es el ingeniero. Jorge creo que se llama el pintor. Bueno. Hermano, vean, están amables para que miremos el carro. El hombre apenas hizo... El carro mío. Pero aquí se lo dejamos bien. Le toca trabajar muy duro. Gracias. Gracias.